Es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Yahweh, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Yahweh en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Sus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a la casa del Eterno. La santidad conviene a la casa del pueblo del Eterno. Oh Yahweh por los siglos y para siempre, bendito eres tú, oh Dios todopoderoso. Grande y maravilloso eres tú. Gracias soberano. Gracias porque despertamos en el día de hoy. Gracias porque pudimos llegar. Gracias por el privilegio, Señor. Porque es un privilegio poder cumplir con tus estatutos y mandamientos. Y nos has dado el privilegio de cumplir con reunirnos como congregación. Gracias, mi rey. Gracias por los hermanos que están de camino. Gracias por los hermanos que ya llegaron. Gracias por aquellos que están a la distancia y que en su corazón desearían poder estar aquí. Gracias, Señor, por aquellos que obedientes a la situación actual se han mantenido en sus casas. Mi Dios, bendícelos porque sus corazones también es estar aquí. Oh poderoso Señor. Mira la intención de nuestros corazones, Padre Eterno, y te suplico que nos juzgues a partir de ahí. Oh mi rey, somos torpes. No sabemos, somos inútiles. Pero te doy gracias porque nos amas Porque a pesar de nuestras caídas De nuestros tropiezos Tú extiendes tu mano de misericordia y nos levantas Gracias por tu santo Shabbat Gracias Señor, gracias Te suplico mi Rey Que todo lo que hagamos aquí sea de tu agrado Señor mira al corazón De cada uno de los servidores de esta casa Los que despertaron muy temprano en la mañana Y dijeron con alegría voy a servir a mi Rey Y llegaron hasta aquí Señor Los que están afuera Los de media Los sugieres mi Señor Los cantores, los músicos, las danzoras Padre Eterno Los que son parte de la administración Señor Porque debemos tener a alguien que administre y organice Por nuestros pastores Padre Eterno Por sus casas Te pido una especial bendición para ellos Bendice el Pastor Walter, la Pastora Marisa A sus hijos mi Rey Te pido por el Pastor Johnny, la Pastora Hilda Señor Y a sus hijos No los olvides Y manténlos en el hueco de tu mano Llénalos de fortaleza y sabiduría Padre Bueno Para que puedan continuar Y siguiendo a esta Grecia Oh mi Señor Bendice a Jerusalén, tu ciudad santa A Israel, la niña de tus ojos Ten piedad de Puerto Rico, Padre Eterno Ten piedad Señor de los Estados Unidos Oh Rey de Gloria Cada vez que vemos y escuchamos los medios Señor El corazón del hombre se ha desviado aún más Y ha temperado Señor hasta tu propio pueblo Y nos ha hecho enmudecer Padre Ayúdanos para dar testimonio Porque somos nosotros los representantes tuyos aquí en la tierra Somos los que damos testimonio de tu amor, de tu poder De tu grandeza Ayúdanos Señor, no nos permitas caer en vergüenza Tiempos difíciles se acercan Señor Aún mayor a los que pasaron Pero confiamos en ti Porque tú eres nuestro refugio Tú eres nuestro sustento Tú eres Señor Nuestro estandarte Bendícenos Padre Eterno Bendícenos Señor A los que están enfermos mi Rey Guárdalos Dale alivio pronto mi Señor Pon bálsamo en sus cuerpos, en sus huesos Y levántalos mi Rey Conforme a tu voluntad A los que han tenido pérdidas Padre Eterno Sé tu consuelo para ellos Que entiendan que la muerte no es lo último Oh mi Señor Redargúyeles Bendito eres tú Yahweh Bendito eres tú Gracias por Yeshúa Gracias por Yeshúa Señor Porque sin Él no hubiéramos podido llegar hasta aquí Gracias Gracias Señor Por el Mesías de Israel Gracias Señor Porque Él fue el que nos introdujo A ser parte de tu pueblo Gracias mi Rey Bendito eres tú Que hoy sea manifiesta Señor Tu poder Y tu gloria En medio nuestro Muévete en medio nuestro Padre Eterno En medio de la adoración En medio de los cánticos En medio de tu palabra Hoy Señor Celebramos Tu día Hoy celebramos Tu día Santo Bendito eres tú Mi Rey Por los méritos de Yeshúa Nos hemos presentado Señor Amén Y Amén Shabbat Shalom Mis hermanos Estamos de fiesta Estamos de fiesta Vamos a celebrar Vamos a gozar Aleluya Cuando el pueblo reclama Nos movemos hacia el este ¿Y por qué al este? Porque al este Desde donde estamos Está Israel Está Jerusalén Y declaramos La profesión de fe El primer y gran mandamiento Conforme Yeshúa Nuestro Mesías Nos enseñó Y todos al unísono Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Maushim Jevom Maishito Llamarás a tu Elohim Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y estas palabras Que acabas de declarar Que estén sobre tu corazón Las enseñarás diligentemente A tus hijos Hablarás de ellas Cuando estés sentado En tu casa Cuando estés en el camino Al acostarte Y al levantarte Las atarás Como señal En tu mano Y la pondrás Como filacteria Entre sus ojos Y marcarás Las puertas Y los portones De tu casa Este es el primer Y gran mandamiento Y Yeshua Nos recordó Que en Levítico Está Uno semejante Llamarás a tu prójimo Como a ti mismo Ahora sí familia Shabbat shalom El protocolo de salubridad E higiene De Catedral de la Fe Está diseñado Con el interés De que sus miembros Y visitas Puedan asistir Presencialmente A los servicios Por lo menos Una vez Cada tres semanas En un turno Preasignado La cantidad De miembros De la iglesia Excede El espacio Meritorio Para poder Cumplir Con el distanciamiento Social Obligatorio Del COVID-19 Es por eso Que nos hemos visto La obligación De dividir La congregación En tres subgrupos De familias Llamados A, B y C Nuestra meta Es que cada familia Pueda asistir Presencialmente A nuestro servicio Por lo menos Una vez Cada tres semanas Este protocolo Tiene que cumplir Con las medidas De seguridad Del COVID-19 Definido por La Organización Mundial de la Salud Que son Las siguientes Distanciamiento Personal El lavado O desinfección De las manos El uso De mascarilla En todo momento Y si deseas Mayor protección Un patient El objetivo Primordial De este protocolo Del COVID-19 Es proveerle Seguridad Y confianza A cada persona Que asista al servicio Queremos la comodidad De cada persona Y que sienta Que va a asistir A un lugar Limpio Desinfectado Y seguro Dentro de la nave De Catedral de la Fe El protocolo De saludidad E higiene Está dividido En cuatro fases Fase 1 Llegada A Catedral de la Fe Las familias Al llegar Al estacionamiento Deben permanecer En sus autos No deben Bajarse Hasta que sean Atendidos Por el IER Asignado El IER Debe entregar Un cuestionario Por familia Relacionado A la condición De salud Con respecto A los síntomas Del COVID-19 En las pasadas Dos semanas Exposición De visitas Recientes Del extranjero Y o exposición A la pandemia De COVID-19 Cercana A la familia Por un tercio Si alguna Contestación Al cuestionario Es positiva La familia Deberá regresar A su hogar Como medida Preventiva Si las contestaciones Son negativas El ufiero Autorizará A la familia Bajarse del vehículo Para tomarle La temperatura A cada miembro De la misma De detectarse A alguien Con alta temperatura La familia Deberá regresar A su auto Como medida Preventiva Y se les sugiere Atender su condición De salud Posteriormente Con su médico De preferencia Si las familias Arrojan resultados Negativos A las temperaturas Entonces Estarán autorizados A entrar A la nave Escoltados Por un ufiero Para disfrutar Del servicio Presencialmente Fase 2 Entrada A Catedral De la Fe Cada familia Se registrará En la entrada Especificando El subgrupo Al que pertenece Para así Tener un récord De asistencia Por servicio La familia Autorizada A participar Del servicio Será exportada Por un ufiero A los asientos Previamente Asignados Por orden De llegada Cada familia Según la cantidad De sus miembros Tiene un área Asignada Dentro de la nave Para poder disfrutar Del servicio De la semana Que le corresponda Basado a los subgrupos A, B y C Previamente definidos Fase 3 Durante el servicio De Catedral de la Fe Durante el servicio Cada miembro Y obesidad Tiene que usar Mascarilla En todo momento Si desea Ir al baño Tiene que levantar Su mano Y un ufiero Lo va a exportar Para tener Mejor control Dentro de la nave Tendremos un ufiero Designado Para desinfectar El baño Luego de cada uso No se permitirán Personas caminando Dentro de la nave Sin la exporta De un ufiero Los niños Deben permanecer En todo momento Con sus padres Fase 4 Salida de Catedral de la Fe Al terminar el servicio Un ufiero Estará facilitando Solución desinfectante Para las manos Antes de salir De la nave La familia Debe permanecer Sentada Hasta que un ufiero Le indique La salida Directamente Al estacionamiento Un ufiero Asignado Estará Escoltando A la familia A su auto En el estacionamiento No se permitirán Reuniones Entre distintas Familias Dentro de la nave Ni en el estacionamiento Para evitar Posibles contagios Como medida preventiva Y por último Luego de que Cada familia Haya salido De la nave Esta será Desinfectada Esto lo hacemos Para seguridad De todos nosotros Hemos regresado A nuestro segundo hogar Así que por favor Sigamos las instrucciones Al pie De la letra Y disfrutemos Del servicio Del chapate Shabbat shalom Shabbat shalom Ah yo no los escuché Shabbat shalom Shabbat shalom Por la oportunidad Que nos da De estar aquí Y de compartir Con nuestros hermanos Aunque de forma limitada Todavía Pero compartimos Con un tercio De la congregación Y eso es una gran bendición Y servirle Y adorarle En esta mañana La primera alabanza Que vamos a cantar Es glorioso Y quería leerles Un cantito Del salmo 8 Que dice Oh Jehová Señor nuestro Cuán glorioso Es tu nombre En toda la tierra Has puesto tu gloria Sobre los cielos Algo así relacionado Comenzaste tú Cuando estabas Haciendo la intercesión Y es hermoso ver Y darle gracias Al eterno Por sus bondades Porque Él es tan grande Y poderoso El que creó los cielos La luna Las estrellas Y decir Quién soy yo Para que tú muestres Tanto amor por nosotros Quién soy yo Yo no soy digno De merecer tanta protección De que tú aparezcas De que tú nos cubras De que tú nos guardes De que tú estés con nosotros Todos los días Así que En esta mañana Vamos a darle gloria A nuestro Rey A ese Rey poderoso Que sí Que vela por nosotros Que sí Que Él extiende su mano Para ayudar Que sí Él está presto Para ayudarnos Ese que creó todo Es el que está pendiente De cada detalle De nuestra vida Así que en esta mañana Dale lo mejor De tu corazón Porque Él es merecedor De toda gloria A nuestro Rey Nuestro Señor ¡Gracias! ¡Gracias! Te alabaré Te alabaré Tu nombre exaltaré ¡Gracias! 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 Tú reinarás Tu reinarás Por siempre y siempre Tu vivirás Tu amor, Señor Tu amor será, por siempre y siempre, no cambiarás. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios, cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Yahweh te alabaré, tu nombre exaltaré. Glorioso, nadie como tú. Tú reinarás, por siempre y siempre, tú vivirás. Tu amor será, por siempre y siempre, no cambiarás. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios, cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Yahweh te alabaré, tu nombre exaltaré. Glorioso, nadie como tú. No hay nadie como tú. Glorioso, nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. No hay nadie como tú Glorioso Que cantamos Glorioso Lo gritamos Yahweh te alabaré Tu nombre exaltaré Glorioso Nadie como tú No hay 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 nadie como tú Aleluya Poderoso rey Sí señor Nadie como él Bendito eres tú señor Aleluya ¿Cuántos creen que él es glorioso? ¿Cuántos creen que él es amoroso? ¿Cuántos creen que él es poderoso? ¿Cuántos creen que él es santo? Aleluya Él es santo Él es santo Él es kadosh Y cantamos Kadosh Atá Santo eres tú Él es k interns Sonijos Salve En rodillas me postraré a ti para adorar Te entrego mi vida hoy, Señor mi Rey Por siempre te alabaré, pues eres Adonar El gozo de mi vida es Yeshua Kadosh, Kadosh, Kadosh Shatá Kadosh, Kadosh Shatá Kadosh, Kadosh, Kadosh Shatá Kadosh, Kadosh Shatá Kadosh, 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 Kadosh Shatá Medina de la iglesia, que la paz me esclarece Y me loco, que la paz me esclarece A la paz de mi vida, la paz me esclarece ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gadosh! 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 ¡Santo, santo, santo eres tú! ¡Santo, santo eres tú! ¡Santo, santo, santo eres tú! ¡Santo, santo eres tú! ¡Santo, santo, santo eres tú! ¡Santo, santo eres tú! ¡Santo, santo, santo eres tú! ¡Santo, santo eres tú! ¡Santo, santo, santo eres tú! ¡Santo, santo eres tú! ¡Santo, santo eres tú! ¡Santo, santo eres tú! ¡Santo, santo eres tú! Y cuando Moisés subió el monte, vio una zarza que ardía Y una voz que salía del medio del fuego que le decía ¡Quiza las sandalias de tus pies! ¡Santo, santo, santo eres tú! ¡Santo, 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 santo eres tú! Santo, santo eres tú Santo, santo eres tú Santo, santo, santo eres tú Santo, santo eres tú Dice el libro de Ezequiel Que la presencia del Eterno Se había ido del templo Y dice que hizo morada En el monte de los olivos Porque donde no hay santidad Donde no se ha separado Donde no se ha consagrado para el Eterno Allí Él no puede estar Y lo más curioso es que cuando vemos entonces a Yeshua Que sacaba tiempo para intimar Estaba también en el monte de los olivos Bendito eres tú Eterno Rey Bendito eres tú Dios Dios Santo Aleluya Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres mi Dios Santo, santo Santo, santo Tú eres santo Tú eres santo Santo, Santo, Santo eres tú. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Yo no sé cuántos de ustedes se cansan de decir Santo, 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 Santo. Pero en el cielo hay unos seres maravillosos que están continuamente diciendo a alta voz Santo, 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 Santo. Y todo lo que hacen es volar alrededor del trono y decir Santo, 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 Santo. Aleluya. Santo, 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 Santo. Aleluya. Recibe nuestra adoración, Rey. Gracias, Señor. Que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Por eso te decimos, te expresamos gratitud, amor y honra y decimos que eres Santo, 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 Santo. No nos cansamos de adorar tu nombre. Gracias, Señor. Hermanos, con esta hermosa bendición recibamos a nuestro pastor en esta mañana fortaleciendo nuestro espíritu y nuestro interior con la palabra hermosa que hay para nosotros. Exaltamos el nombre de Rey. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Gracias. Gracias, mis hermanos. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Gracias por ver el video. 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 La Parashah comprende de Éxodo capítulo 6 al capítulo 9, la Haftara o la porción de los profetas, Ezequiel 28 al 29 y los escritos del primer siglo o los apostólicos o el Nuevo Testamento, como usted lo quiera decir. Romano capítulo 9, 2 Corintios capítulo 6 y Apocalipsis capítulo 16. Como es nuestra costumbre, vamos a darle gracias al Eterno por su bendita Torah, sus instrucciones, su palabra. Y lo hacemos todos juntos en español y luego lo hacemos en hebreo. Oremos, bendigan a Yahweh el que es bendito, bendito es Yahweh el que es bendito por siempre, bendito eres tú Yahweh nuestro Elohim, rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, bendito eres tú, eterno que nos das la Torah. En hebreo, todos juntos. Amén. Se pueden sentar amados, gracias. Bueno, espero que hayan disfrutado, sea miércoles o ayer, la parashah de Baera, donde hablamos acerca del tribunal de los dioses y tratamos de contestar si de verdad Moisés era gago. Y es impresionante, hermano, como ha sido la respuesta de la gente estudiando, disfrutando y la gente defendiendo la gaguera de Moisés. Pues tengo algo para ustedes. Bueno, si usted quiere creer que Moisés era gago, déjelo gago. Y la enseñanza, el enfoque de la enseñanza, el objetivo real de la enseñanza es el de darte a ti la oportunidad que a veces pensamos que con dos o tres textos y alguna buena inferencia logramos realmente entender todo lo que está ocurriendo. Y aunque tengo que aceptar que hay alguna parte, especialmente en español, que es fácil tú llegar a la conclusión. Si él tenía alguna dificultad en el hablar o lo que sea, yo no estaba allí. Pero algo sí yo te puedo decir, la mayor preocupación de él, lo expliqué aquí, y tenía que ver con protocolo, con el acceso. Yo no sé si alguna vez tú has ido a alguna agencia, a alguna oficina, y tú quieres hablar con el dueño de la compañía. A ti no te dan acceso al dueño de la compañía. Te dan para hablar con un gerencial o algún supervisor. Porque ese dueño de la compañía posiblemente está hablando con otro dueño de otra compañía. Y cada cual a su nivel. Así que cuando el Eterno le dice a Moisés, vas a hablar con Faraón, si tú y yo nos pensamos como egipcios, no vamos a entender la reacción de Moisés. Porque Moisés sabía que los que rodeaban a Faraón eran sacerdotes, que por eso se circuncidaban, porque ellos consideraban la circuncisión como automáticamente un cambio de estatus, de purificación, que les permitía a ellos ser intercesores para los dioses. Así que cuando el Eterno le dice a Moisés, que va a hablar con Faraón, Moisés sabe que Faraón solamente atiende a otros faraones, otros dioses. O sea, que lo que Dios le estaba diciendo, voy a elevar tu estatus para que pueda tenerle acceso. Pero si no entendemos, si no estudiamos, seguimos. Con la cuestión esta de que Moisés se puso gago porque tuvo 40 años con ovejas. Y le tengo que confesar, yo lo dije, yo lo enseñé, yo lo prediqué y me arrepiento jocosamente. Pero ahora yo sé la diferencia entre inferir y validar. La verdad es que validar toma tiempo. Y hay que estudiar, pues claro que sí. Así que espero que lo hayan disfrutado y recomendé uno de los artículos, que Moses as equal to Pharaoh. Muy interesante, muy interesante. Y esto nos ayuda bastante. Ok. Así que mandé a hacer esta imagen la otra vez. A propósito, un Faraón con las letras hebreas porque como que no pega, pero nos hace sentido si escuchamos la parashah de la semana pasada y el de hoy. Y esto fue lo que vimos la semana pasada. De repente, Moisés estaba como que atrapado en el medio de una crisis de identidad donde él era muy hebreo para ser egipcio y muy egipcio para ser hebreo. Y entonces se casa con una que no es ninguna de las dos. Con una madrianita. O sea, que esto es lo que literalmente se llama las naciones bien unidas. Así que esta es la situación de Moisés. Y aquí tú y yo tenemos la asignación de descubrir cuál es el mensaje que Dios nos está diciendo. Así que vamos directamente al nuevo material de nosotros. Vamos a comenzar con palabras griegas. Yo sé que a ustedes no les gusta griego, pero todos tenemos algo de griego. Si no, pregúntale a tu mamá. Epifanía. No es un nombre para tu próximo niño, ni etapa, ni hija. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito. ¿Por qué? Porque simplemente quiero enseñarte lo que es entender un concepto y ver la Biblia y que el concepto sea un lente interpretativo. Mira qué cosa interesante. La palabra epifanía desciende del griego antiguo. Lean todos juntos esto. Uno, dos, tres. Ok, muy bien. ¿Qué significa? Manifestación o apariencia. Créeme que tú llegas a un sitio y lo que hay de comer es esto. Tú dices, dame eso, pero bien cocinado. Así que epifanía lo que quiere decirle es manifestación o apariencia. En forma general. Yo sé que para muchos que tienen un background católico, epifanía es los tres reyes magos. Y eso es una aplicación que hizo la iglesia católica a la visitación, la aparición. Hablando acerca de la aparición de la estrella de Belén, la aparición de los reyes. Así que hice esa pausa porque posiblemente algunas de sus neuronas romanas dieron, yo sé lo que es epifanía. ¿Tú sabes lo que es? La fiesta, la celebración. ¿Qué es la epifanía? Y de hecho, esa es realmente la definición que tú y yo tenemos. Pero mira qué cosa, cómo es aplicar un concepto a una tradición religiosa. Y nos quedamos con la definición de la tradición religiosa. No entendemos el concepto. La palabra se construye a partir de la palabra griega, fa, brillar, fanen, mostrar, hacer brillar. Epifanen, manifestar, traer a luz. Para ayudarle a entender, vamos a ver algunos sinónimos, porque los sinónimos como que nos ayudan a entender, ¿verdad? De qué se trata esa palabra. Bueno, iluminación, revelación, y no es 100% un sinónimo, pero tuve dos fuentes que estuvieron de acuerdo, que lo tenían, muy poca, y me agradó incluirlo aquí, despertar. Definición del concepto. Epifanía significa aparición, manifestación, o fenómeno a partir del cual se revela un asunto importante. La palabra proviene del griego epifanía, que significa mostrarse o aparecer por encima. Epifanía puede referir a cualquier tipo de elemento que se manifiesta de manera inesperada, sea divino o no. Por ejemplo, una buena idea que aparece de repente puede ser considerada como una epifanía. Y traje esto a propósito, porque usted se va a sorprender que en psicología, en filosofía, el concepto se aplica. En ciencia, el concepto se aplica. Y algo que tú ya le sabes una pasada, hasta el mercadeo. ¿Sabe usted los cuatro pasos de una epifanía? ¿En mercadeo? Pues algún día le diré dónde aprender eso. Pero eso es para que tú veas que a veces pensamos que conocemos los conceptos y lo que conocemos a veces es la aplicación de un concepto. Epifanía, los tres reyes magos. Sí, sí. Un poquito más que eso. Ahora, sé que para muchos de los que estudian teología, dicen, bueno, entonces epifanía y teofanía, entonces es lo mismo. Y vamos a ver que no exactamente, son muy relacionadas, pero no exactamente lo mismo. Mientras que epifanía es un término que se hace referencia a cualquier tipo de revelación, significado, un concepto, una presencia trascendental, el término teofanía es estrictamente la manifestación divina ante los seres humanos. Vamos a definición del concepto, pero en el sentido filosófico. En el sentido filosófico, epifanía puede referirse a una profunda sensación de realización al comprender la escención, a naturaleza de las cosas. Y es como cuando de repente tú entiendes algo y dices, ajá, lo agarré. Hablando de los católicos, decían, bingo. Mira lo que es entender el concepto en sí, más allá de definir el concepto por un ejemplo. Cuando tú defines el concepto por un ejemplo, tú estás limitando el ejemplo, los tres reyes magos. Mira lo que está ocurriendo aquí. Y esto es importante porque ¿a cuántos, ¿a cuántos le ha pasado esto? Levanten la mano lo que, no tienes que decir amén, quédese tranquilito, detrás de la máscara. ¿A cuántos le ha pasado la, levanten la mano? Ok, ¿ves? A todos nos ha pasado esto, pues es una epifanía, a todos nos ha pasado una epifanía. ¡Ajá! ¡Yes! ¡Ay, santo! ¡Oh, my God! Una epifanía. Una epifanía. Así que, así que, ahora, antes, si alguien decía, tengo una epifanía, entonces, ah, pero lo próximo es beatificarte o construirte un monumento. Pero ahora sabemos que todo el mundo, experimenta, es una epifanía. Aquí, los, los, los slides que te voy a enseñar es de este artículo, sumamente interesante, Competitional Modeling of Epiphany Learning, y, son unos, experimentos que están haciendo, los científicos querían, descubrir, ese momento cuando el ser humano tiene la epifanía. Y comenzaron a hacer el experimento. Y llegaron a la conclusión de que, ellos son casi, casi ganadores. Porque, nunca pudieron, dar exactamente, con ese momento específico. ¿De cuándo es que nace la epifanía en la mente del ser humano? Solamente pueden traer algunas evidencias a nivel neurológico y el movimiento de los ojos. Hicieron un montón de cosas, pero, dijeron, como que exactamente, 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 cuando la persona dice, ¡ajá! No, no logramos identificar, ¿cuándo? Es como algo, que nadie puede entrar ahí, es entre esa persona y su cerebro. ¿Cuántos saben que es entre esa persona y su cerebro, y Dios? Entonces, los científicos tratando de meterse ahí, y el Señor dice, acá no te metas. Tú no puedes medir cuando yo estoy presente. Ese maravilloso momento, tus ojos, esto es una traducción de alguna de las conclusiones de aquí, ¿ok? Tus ojos se revelan cuando estás a punto de tener un destello de percepción, así que yo estoy trabajando con el movimiento de los ojos. Ese maravilloso momento en el que la solución a un problema aparece repentinamente en tu cabeza, podría ser señalado antemano por tus ojos, encuentras un nuevo estudio. Arrastrae los movimientos oculares de la persona en el estudio, los investigadores pudieron identificar el momento previo, previo a la epifanía, como en el momento antes de la persona. Dice, ajá, los investigadores estaban estudiando lo que se llama aprendizaje de la epifanía. Y este estudio es interesante porque ellos comenzaron a establecer todas las cosas cosas que el ser humano aprende de sus epifanías. De esos momentos cuando uno dice, ¡ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo agarré! ¿Cuánto le gustaría agarrar todas sus epifanías y hacerle un libro? ¿Verdad que sí? Ese sería el manual de consejería para usted. Impresionante. Mira esto. Dice, pero debido a que las epifanías son por naturaleza repentinas, inesperadas, irreversibles. Es difícil para los científicos predecir cuándo una persona tendría una. Epifanía en la literatura. La epifanía en la literatura se refiere generalmente a un momento visionario en el que un personaje tiene una percepción o comprensión repentina que cambia su comprensión de sí mismo y del mundo. ¡Wow! Una epifanía de repente como una luz, como una iluminación y la forma de tú verte a ti y ver tu mundo ¡BOOM! Así. William Wordsworth siglo XIX esto es bien interesante porque este autor trabajó con el concepto de epifanía pero no lo llamaba epifanía. Lo llamaba puntos en el tiempo. puntos en el tiempo. Hay algo ocurriendo en la Moisés. Para que ustedes vean la importancia cuando estudiamos el libro de Éxodo nos preguntamos ¿por qué él se tapó? Porque él es santo. Sí, sí, pero acuérdate que es un egipcio. Jóvenes, es un egipcio. Moisés es un egipcio y él sabía que las deidades en los templos en los templos egipcios solamente los sacerdotes tienen acceso y había y había una extrema precaución de cualquier persona estar expuesto a una deidad. De hecho, en las, en lo que llaman las citas divinas de los egipcios los sacaban en un cajón y los paseaban en un bote en las fiestas. Algo parecido a una procesión pero estaba guardado. Así que tenemos un egipcio, un Moisés religiosamente entrenado como egipcio reaccionando como egipcio delante de una manifestación y se estudia como teofanía lo que está ocurriendo en el albusto pero cuando tú lo estudias en Moisés es una epifanía y esto es importante porque si ocurre una teofanía y no hay una epifanía aquí no ha ocurrido nada déjame ponértelo de otra forma si Dios aparece y habla y tú no respondes tú no reaccionas y lo que Él dice tú no lo recibes de tal manera que cambia la percepción de ti y de tu mundo aquí no ha ocurrido nada así que mira lo que es aplicar conceptos como teofanía y epifanía cuando leemos la Biblia y no podemos quedarnos solamente estudiando el texto el propósito es la interpretación que facilite la aplicación que ahora yo puedo aplicármelo a mí así que habiendo dicho esto los 22 minutos que me quedan cuánto le gustó la introducción de hoy ok esta es la introducción éxodo capítulo 3 hemos prestado este verso a la parasha Shemol que es la primera parasha y dice apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro sacerdote de Madian llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta ahora monte de Dios y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza no se quema ok déjame hacerle la película porque vamos a regresar a esta escena vamos a regresar esta escena ahorita Moisés está haciendo su trabajo él está trabajando él está de pastor está trabajando y de repente dos cosas ocurren número uno hay una teofanía que le llama la atención cautiva su atención cautiva su atención es tanto la atención que le cautiva que él entonces decide regresar él decide ir él está pastoreando y él está viendo el albusto y él no solamente sigue él se detiene y regresa para ver eso es importante vamos a dejarlo ahí porque voy a cerrar con esto así que podemos vamos a hablar un poquito acerca de la epifanía de Moisés porque es importante la epifanía de Moisés porque porque la epifanía una de las cosas que nosotros estudiamos que vimos ahora mismo dos cosas hace es como que boom de repente cambia la percepción de ti y de tu mundo en esta epifanía Moisés resolvió su crisis de identidad y entró en una etapa más consciente e intencional del entrenamiento que Yahweh le estaba dando o eso quiere decir que había una etapa donde él estaba en un entrenamiento que Yahweh estaba en un entrenamiento pero no estaba consciente cuando comenzó eso lo voy a decir ya mismo y este entrenamiento era con el propósito para que pudiera ser libertador de los hebreos y cumplir el propósito del eterno posiblemente esto ocurrió unos 40 años después de haber huido del desierto o sea cuando tenía aproximadamente la edad de 80 años y todo comenzó cuando Moisés mata al egipcio un evento un momento que drásticamente cambió los próximos 40 años de Moisés de hecho los mismos hebreos lo usaron para rechazarlo ah tú mataste al egipcio y ahora vienes a darnos consejería de amar a tu prójimo que tú te crees te quieres hacer príncipe sobre nosotros fue tanto que tuvo que huir porque la gente son así cuando conocen cosas de tu pasado de vez en cuando te lo estrujan así que cuál es el antídoto de esto no lo hagas porque la gente siempre van a estar hablando acerca de lo que hiciste y esto fue tan drástico que joven joven esto la matanza el asesinato al egipcio cambió los próximos 40 años de Moisés qué evento qué cosa que ocurre un momento cambió los próximos 10 años de tu vida los próximos 5 años de tu vida quiero que pienses eso para que ubiques el propósito de epifanía un momento en 10 segundos puede cambiar tu vida en un segundo tu vida puede cambiar y las epifanías son así ahora mira esto mira esto este evento ¿dónde lo llevó? al desierto de Madian así que de repente huye de faraón y de los egipcios y de los hebreos para ir al desierto así que ahora faraón está detrás de Moisés los hebreos lo rechazan él huye al desierto y en el camino vemos a Moisés como que se salió con la suya escapa de faraón huyendo de su pasado entra en un lugar donde no se imagina que lo llevará a revelar su identidad y el propósito de Yahweh para su vida un nuevo capítulo comenzó mira que cosa egipcio y de repente el tipo está en el desierto viste como la gente cambia viste como las cosas pueden como un evento puede cambiar tu vida porque ahora todas las prendas y toda la ropa egipcia Moisés ya no lo usa un capítulo nuevo hay cosas que realmente pueden crear capítulos nuevos en tu vida una enfermedad la muerte de un ser querido un divorcio hay muchas cosas que pueden literalmente lanzarte a un nuevo capítulo de tu vida literalmente tú estás en otra cosa mira esto nuevo capítulo de Moisés y lo que aprendió en Egipto todos estos años ahora por el momento no le sirve para nada escapé de la garra de Faraón aleluya oh gloria a Dios aleluya escapé de Faraón escapé de los hebreos aleluya en el desierto como donde que yo como aquí como que yo como aquí como que yo como que yo hago de un cactus que raíz de esta mata ahora el tipo está en un lugar que no sabe manejarse cuando saben que la vida puede traerte cambio drástico llevarte a una etapa de tu vida donde tú ah ok que hago ahora que hago ahora aunque principios pueden ser universales y adaptables cuantos saben eso verdad que si pero no toda información es transferible que quiere decir eso no todo lo que tú aprendiste aquí te funciona acá así que ahora el tipo se encuentra haciendo el cuento largo corto se encuentra con Yetro y Yetro entonces le dice ok Moisés esto es lo que vamos a hacer tú ves esas ovejas tú vas a cuidar esas ovejas y tú vas a trabajar y Moisés dijo que vas a trabajar trabajar que es eso que es eso yo soy yo era de la aristocracia egipcia trabajaban para mí es decir por aquí tú tienes que trabajar work ahora el tipo tiene que trabajar y está trabajando con la oveja créeme hermano créeme hermano las ovejas son bien lindas y preciosas en los muñequitos son blancos y fluffy y como nubecitas con patas que lindo que ya es un bambi peludo blanco así son las ovejas que ricas pero pero gloria de que por la televisión tú no puedes olerlas cuando vayamos a ir vamos a ir a Belén vamos a ir al lugar para que vuelas cosas interesantes y entonces te vas a dar cuenta fochi pues ahí es el nuevo trabajo es el nuevo trabajo imagínate imagínate las hermanas egipcias con sus uñas egipcias trabajando con ovejas medianitas ay que es ay mis uñas se me rompieron las uñas pregúntale a ese por aquella hace no tenerlas no las tengo así porque no funciona aquí cambio total cambio drástico alguna vez tú has experimentado algo en tu vida que ha cambiado tu vida y está lanzado a un nuevo reto y todo lo que tú aprendiste no aplica aquí entonces viene la frustración porque la frustración consiste en que siempre jóvenes jóvenes siempre estamos reconciliando nuestro pasado para tratar de manejarla como quien dice todo lo que yo aprendí era para ahora si que tal yo te digo que todo lo que tú aprendiste ahora no sirve para nada que tú haces como tú manejas esta situación vamos a regresar a éxodo 3 1 apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro sacerdote de Madian llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios y se le apareció el ángel de Yahweh es una llama de fuego en medio de la zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía que es lo que está ocurriendo aquí Yahweh está llamándole la atención a este hombre Yahweh está viendo si este hombre puede ver el fuego puede dejarse cautivar y moverse hacia él fíjate que todavía no ha hablado con él solamente está viendo si él se puede dejar cautivar y al ver el fuego él moverse hacia él porque no fue hasta que después que él viró cuando dijo iré yo y veré esta grande visión no fue hasta que cuando él viró y fue y subió y dejó todo y fue y subió ahí fue que Yahweh le habló ahora siempre tú trata de ayudar a todo el mundo a todo el que se deje ayudar y una de las cosas en mi caso como pastor en los momentos que he tenido de dar consejo a otro pastor o alguien que quiere ser pastor una de las cosas que yo velo es si la persona realmente está interesada en lo que lo está diciendo porque aunque usted no lo crea yo atiendo mucha gente y una de las cosas que ocurre y es no es extraño después que yo lo estoy explicando cosas siento que no me están entendiendo lo único que quiere es pastor y me puedes enviar los powerpoint como quien dice el trabajo terminado y lo que yo te estoy diciendo y lo que yo te estoy diciendo que hagas porque no lo haces a una persona hace mucho tiempo atrás le dije que no le iba a dar ninguno y yo dije ¿por qué? pero no necesito porque todo lo que yo te he dicho tú no lo haces tú coges mi consejo y es como si nada y si en mi cabeza yo no hablo de la Torah a nadie que me pregunte yo no voy a seguir enseñándole a alguien que no se apasione por lo que le estoy enseñando una de las cosas que y esto es algo que tenemos que corregir hermano hay gente que estudia la Biblia simplemente para refutar por ejemplo voy a estudiar la Biblia para demostrarte que Yeshua no es el Mesías voy a estudiar la Biblia para demostrarte que Dios no existe voy a estudiar la Biblia esas intenciones estudiar la Biblia para estas cosas hay otra gente que después que comenzamos a entender los mandamientos en vez de decir ve acá que yo dime todas las cosas cosas que yo puedo hacer en el Shabbat el argumento es para mí yo puedo hacer esto en el Shabbat no sé si me estás entendiendo cuando no hay pasión por obedecer al Eterno siempre hay ese espacio para no dejarte apasionar por su palabra y vamos a tener que separar el arbusto el fuego y la palabra si no hay fuego si no hay pasión dentro de ti tú jamás vas a entender la palabra tú jamás vas a o sea cómo trata tú si no acuérdate de meterle una cuchara de comida al bebé que no quiere comer si tú no tienes hambre Moisés demostró que tenía hambre y por eso es que el Eterno le habló y él tenía que recibir la voz del Eterno porque lo que él iba a recibir ahora mismo jóvenes es una epipanía que es una epipanía esto iba a cambiar súbitamente como él se ve y como él ve al mundo y la razón por la cual muchos de nosotros no hemos tenido epipanía es porque no mostramos pasión por la palabra de Dios ni por su presencia hay como que hace tiempo hay como que hace tiempo Dios no me habla hay como que hace tiempo como que hace y te has quedado igual tú no has trascendido no hay un crecimiento espiritual porque no te apasionas por la palabra aparte del Shabbat cuál fue el último día que abriste la Biblia cuál fue el último día que hiciste como Moisés el proceso del llamado y la pasión el árbol el fuego las palabras y la pasión si no hay pasión si no hay hambre tú no vas a tener una epipanía y Moisés necesitaba una epipanía créeme que necesitaba una epipanía una iluminación una revelación que drásticamente cambió los próximos 40 años de la vida de Moisés así que él tuvo un evento negativo que cambió los próximos 40 años de su vida que fue cuando él asesinó al egipcio ahora viene una epipanía y esa epipanía cambia los otros 40 años de la vida de este hombre cuánto le gustaría pedirle al Señor yo necesito una epipanía yo necesito que tú me hables yo necesito esta esa iluminación yo necesito que de repente de repente tú ilumines mi mente ilumines mi interior y yo salga de la mediocridad y por fin entienda quién soy y para que tú me has llamado pero para Dios hablarte a ese nivel tú tienes que tener pasión y tiene que ser una persona que se deje cautivar como Moisés se dejó cautivar por la zarza que ardía este evento lo llevó de regreso a Egipto y ahora todo comienza a tener sentido para Moisés entrenamiento en una escuela que nunca te matriculaste éxodo capítulo 4 entonces Moisés respondió diciendo es aquí que ellos no me creerán así que aquí está Moisés y el Eterno y están en esta conversación y Moisés está objetando y el Eterno está explicándole en qué consiste su asignación entonces Moisés respondió diciendo es aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido Yahweh y Yahweh dijo qué es eso que tienes en tu mano y él respondió una vara así que le dijo extiende la vara y la vara se convirtió en una ¿qué? una serpiente le dio a echarla en tierra y le mostró en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella entonces dijo Yahweh Moisés extiende tu mano y tómala por la cola y él extendió su mano y la tomó y se volvió a vara en su mano y le dijo otra clase la otra clase que le dio mete ahora tu mano en tu seno y metió su mano en su seno y cuando la sacó aquí estaba leprosa como la nieve y dijo vuelve ahora tu mano en el seno y la volvió a meter en el seno y la sacó y estaba sano vara y culebrología manología dos clases wow this is awesome wow this is cool y si aconteciera que no te creyeran y te obedeciera la voz de la primera señal creeran a la voz de la postrera y si aún no creyeran estas señales me oyera en tu voz tomarás aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra ahora un detalle que quiero que usted se imagine visualice y considere en esta conversación de el eterno con Moisés cuando Moisés llega a la zarza el eterno le dice el lugar donde tú estás es santo así que quita tus sandalias y aquí podemos explicar muchas cosas pero voy a esta sola aplicación la palabra santo en forma general lo que quiere decir es apartado así que el eterno lo que estaba era indicándole a Moisés este momento es un momento que yo apartado este lugar lo he apartado para nosotros ahora mismo elevando su nivel de conciencia y entonces yo me pregunto porque otra razón humana porque otra razón humana porque otra razón humana Moisés tenía que entender esta directriz de quitarse la sandalia y entender que aquí el lugar es santo porque posiblemente 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 viendo la humanidad de Moisés posiblemente Moisés no le estaba pasando bien mire hermano yo le digo una cosa un amigo mío dijo en una ocasión lo bueno daña que quise lo bueno daña que cuando tú estás con las cosas buenas y después lo mediocre esto no me gusta yo te voy a decir una experiencia y cuando yo no soy ni arrogante pero tengo mis experiencias como todo ser humano así que yo toda mi vida es un tipo normal yo vine y pastor Johnny te digo esto porque no sé pero yo cuando la primera vez que fui a un hotel a quedarme un hotel era cuando nosotros estábamos juntos en el concilio y cuando me comenzaron a invitar iglesia y comenzar que yo fui por primera vez a un hotel yo el sitio más clásico que yo había ido en mi vida era Jack in the Box White Castle y McDonald's así que como la vida de nosotros ha sido tan ajetreada las vacaciones nuestras siempre eran las vacaciones que la pastora se ganaba así que siempre yo estaba en hoteles en hoteles en hoteles cinco estrellas hoteles hoteles en estos días cuando nos fuimos a quedar a un sitio que no es un hotel porque dentro del budget queríamos estar unos días cuando fui es la primera vez que me quedo en un sitio que no es un hotel cinco estrellas y yo era todo el tiempo criticando mira Marisa esto yo no entiendo y esta cama y mira y estas paredes y estas puertas es así o no es así y ella papa suena color suave ay pero dios mío pero que es esto porque yo estoy pensando que yo estoy en un cinco estrellas y que tú enganchas el teléfono y todavía ellos te están hablando con el teléfono enganchado y está todo bien es una atención extra y yo ahora critica y critica y critica entonces yo me pongo a pensar será que Moisés aunque estaba con Yetro y aprendiendo a hacerle estas cosas raras que se llama Tramajo será que en el proceso él estaba criticando a Jallohunda mira esta serpiente serpiente en el desierto y todas estas cosas y yo no sé dónde sacar agua y yo no sé y la comida y el calor y la cuestión y yo imagino que el Eterno como que interrumpió su momento de estar criticando y fastidiando porque de repente él está en una situación que nunca había estado y me imagino el Eterno mira sabes que deja de estar criticando esté consciente del proceso que tú estás pasando tú estás aquí por algo que ocurrió mataste a un egipcio huiste lo que hiciste no fue fácil tu vida ha cambiado y ahora quiero darte una epipanía para actualizarte para tú entender un nuevo punto de partida donde yo quiero hacer algo criticando 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 mira hoy en día si tú sales con tus hijos y te vas a bajar para hacer alguna gestión tú tienes que dejar el cajo prendido con el aire acondicionado y algún wifi en mi tiempo en mi tiempo Jorge yo no sé en tu tiempo en mi tiempo no era así en mi tiempo mi papá mi papá cuando llegó a Puerto Rico mi papá siempre había sido contable y cuando llega a Puerto Rico el trabajo de él era buscar igualas así que él me llevaba en un carrito Toyota estoy calcalado me acuerdo que no me acuerdo cuánto costó pero fue algo que él compró así como que padre que prenda tú sabes y yo estoy en la parte de atrás del carro los cristales no subían bien un calor de madre ok y papi estaba allá adentro en cada él se bajaba y entraba a una tienda y era para preguntar si tenían contable y así era que él pescaba las igualas y las horas y la cosa es que si uno decía yo necesito un contable ahí les abrían los libros y yo con ese freaking calor y yo ahí pasando y con ese calor y abanicando la gente rica y de chau se quedaban en aire los pobres como nosotros tenían que abanicarse nosotros tenemos que abanicarnos todo el proceso pero cuando estoy con aire acondicionado puedo hacer un contraste porque nunca ha tenido el momento del calor siempre hay aire acondicionado de repente el calor le da una crisis y esto es lo que le está pasando a Moisés ahora Moisés tiene esta experiencia de estar en el desierto no puedo usar la ropa que usaba en Egipto no puedo usar las prendas que usaba en Egipto no puedo hacer las técnicas de mandar que hacía en Egipto ahora tiene que trabajar nada de lo que él aprendió en Egipto le funciona ahora en el desierto ahora en el desierto su mentor le está enseñando a cómo es que se saca la leche a cómo es que se saca la lana a cómo es que se saca el agua el tipo literalmente no está usando nada de lo que aprendió en Egipto y está aprendiendo cosas nuevas ahora el Eterno lo llama y le dice ahora regresa a Egipto y mira lo que está ocurriendo capítulo 7 de Éxodo nos dice algo interesante y este es el resumen en el capítulo 4 el Eterno entrena a Moisés pero en el capítulo 7 el Eterno usa a Moisés que es lo que está ocurriendo cuando de repente Moisés está delante de Faraón lanzan la vara se convierte en una culebra y entonces Faraón llama a sus magos y ellos lanzan dos varas y se convierten en culebra en el momento que Moisés ve las culebras de que él se acuerda luego entonces viene la cuestión de la mano viene la cuestión de cambiar el agua en sangre y todas estas cosas hermanos dejó perplejo a Faraón y mientras Faraón estaba perplejo viendo a Moisés este no es el Moisés que se fue de aquí este Moisés que se fue de aquí él no hacía estas cosas y perplejo era como si Moisés lo hubiera dicho todas estas cosas ¿sabes qué? Faraón diciendo ¿dónde tú aprendiste esto? tú no eres el mismo que te fuiste yo aprendí todo esto en el desierto yo aprendí todo esto cuando fui al fuego yo aprendí todo esto cuando me sentí perdido ahora para Moisés todo hace sentido porque la única persona que podía regresar a favor de los hebreos era Moisés porque Moisés había el protocolo de reír pero ahora Moisés estaba en el desierto haciendo algo que se llama trabajo para poderse identificar con los hebreos en un momento dado había confusión en un momento dado había frustración porque de repente en el desierto él no estaba usando nada de lo que aprendió en Egipto pero se le olvidó que el tiempo de estar en Egipto fue lo que lo cualificó para ser el representante de los hebreos en la corte de Egipto y cuando Faraón le pregunta ¿de dónde tú aprendiste todas estas cosas? yo no te lo enseñé aquí en el palacio yo lo aprendí en el desierto y muchos de ustedes han aprendido cosas en el desierto muchos de ustedes han aprendido las cosas cuando se quedaron solo cuando perdieron el trabajo cuando perdieron la casa cuando perdieron su matrimonio y a veces uno cree que estos son momentos desastrosos del diablo sabes que tú necesitas una epifanía de parte del eterno que el eterno te ayude a que las cosas que te han pasado tengan sentido no me canso de decirlo y lo digo otra vez y tienen que soportarme porque estoy aquí hablando cuando mi esposa y yo nos enteramos que el negocio de ellas acabó es como si esto no hubiera caído del mundo pero pero a veces estas cosas tienen que ocurrir para uno aprender a seguir caminando hacia cosas más grandes así que yo te hago esta pregunta ya que tú sabes que necesitas una epifanía te voy a hacer esta pregunta ¿qué cosa te ha ocurrido en esta vida al cual tú le adjudicas el hecho de no estar mejor por ejemplo por no estudiar o porque me botaron ese trabajo o pues no aprovechar aquella otra oportunidad oye te digo no te quedes ahí tú tienes una sola cosa que hacer métete con el Señor y dile Padre ayúdame dame una epifanía háblale en griego al Dios hebreo y dile ilumina esta mente decimos que Dios se está moviendo pero no hemos comprendido todavía cómo se mueve ni para qué se mueve Dios se mueve es una frase que realmente significa que nosotros estamos moviéndonos hacia Él y cada vez que tenemos una iluminación una revelación una epifanía nos movemos en la dirección de su presencia y de su voluntad desde el principio se movía y la creación respondió el caos y la creación no funcional fuera su propósito se transformó en un lugar donde Dios y el hombre habitaban en completa paz de hecho el Shabbat nos da una muestra de esta paz la paz que no podemos tener si regresamos si no regresamos a escuchar la voz de Dios en el fuego de su palabra hasta el puesto en pie Padre te doy gracias por tu bendición te doy gracias porque ahora puedo entender aún al apóstol Pablo todo obra para bien ayúdame a reconciliar para yo dejar de estar peleando con mi pasado y peleando con mi vida y yo esperar en la voz de tu presencia una epifanía háblame háblame mi rey de tal manera que yo cambie la forma en que yo me veo y la forma en que yo veo mi mundo ayúdame mi rey ayúdame porque yo sé que hay algo mejor si me esfuerzo si me dedico si me enfoco si confío en ti yo sé que hay algo mejor mi rey ayúdame porque hoy regreso donde hay fuego en la zarza regreso a tu presencia a tu palabra háblame mi rey y ayúdame a entender que todas las cosas lo que han hecho es prepararme para ser el hombre para ser la mujer que hoy yo soy padre yo no quiero tener miedo al futuro no quiero tener miedo a estas nuevas etapas que estoy viviendo así que necesito una epifanía háblame háblame acerca de mí háblame acerca de mi nuevo mundo y abrázame en tu presencia y dame tu consejo que tu rúa mi rey me guíe siempre porque quiero vivir para ti y también quiero vivir al máximo por los méritos de Yeshua considera mi oración mi rey y mi necesidad amén y amén y amén y amén Muros rodeando estoy, pensé que caería, no, mas nunca me has dejado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has dejado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Eres mi salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo se que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez En ti confiaré, tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré, en tus manos estaré Tú siempre has sido fiel 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 Gracias Señor Aleluya Siete veces intentó Moisés Pidió por su pueblo durante siete ocasiones Le dijeron que no Una y otra vez Una y otra vez Pero el Eterno lo hará en su momento Porque Él es el que mueve montañas Como dice la alabanza Yo creo en ti Y sé que lo harás otra vez Gracias Señor ¡Gracias! El Espíritu Santo 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 Amén Shabbat Shalom 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 Shabbat Shalom